Bueno, nada, aquí estamos una vez más el régimen tratando de impedir la libre circulación de los venezolanos, de los diputados, que somos representación de los ciudadanos electos, además, legítimamente. Los ciudadanos nos llamaron a la Asamblea Nacional para hacer su voz, para denunciar justamente todo esto, la violación de derechos humanos por parte del régimen. El régimen sigue impidiendo libre tránsito en este país. Nosotros simplemente nos estamos desplazando y aquí una vez más, otra barricada, para que no podamos, para que no nos lo veamos llegar al aeropuerto de América. Pero es que estamos esperando a ver cuáles son las instrucciones que tienen estos funcionarios que definitivamente los diputados podamos avanzar. La verdad es que este pueblo decidió cambiar y eso no tiene límites y nadie lo va a poder silenciar. Nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a lograr llegar al aeropuerto. ¿Cuál es su impresión, diputado? Por favor, denle su impresión de lo que está sucediendo y si esto les sorprende, por favor. Bueno, aquí lo que está sucediendo, como podemos ver, aquí ven a usted la policía, el agente policial, parándolos a nosotros sin ninguna necesidad, porque nosotros los diputados somos ciudadanos, hay libertad de tránsito, ir al aeropuerto a recibir al presidente Guaidó. Forma parte del estiramiento, de la persecución y, en consecuencia, eso es lo que nosotros no podemos permitir que si la gente sale a protestar porque no tiene agua, no tiene luz, o porque pasa días para poner a su vida, le echan bombas y los atacan. Ahora que nosotros pacíficamente estamos aquí como un diputado representante de la soberanía popular, están tratando de impedir que lleguemos al aeropuerto de Quetío. Vamos a seguir en esta lucha y siempre con el pueblo a nuestro favor y en nuestro álbum. Gracias.